Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo temía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Muy milagro que no conocía, la verdad en todas mis mentiras Era blanco, era gris, era luna sin un fin, una estrella Y de todas, era la más bella, así era ella